Alex Brian Pilcomacalapú, de 18 años de edad, es el nombre del sujeto quien este jueves por la mañana ingresó a una vivienda ubicada en el Girón Progreso en la ciudad de Trapoto. El mismo fue descubierto por la dueña de casa y su hijo que procedieron a retenerlo hasta que la policía y el serenazgo lleguen al lugar. El sujeto, quien al inicio dijo ser menor de edad, tenía síntomas de haber consumido algún tipo de droga y pedía a la dueña de casa que le dé agua. Edson Espinosa Céspedes, gerente general de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, señaló que no era la primera vez que intervenían a este sujeto. Hace algún tiempo se apoderó de una laptop dentro de un céntrico hotel de nuestra ciudad. En horas de la mañana nos alertaron al servicio integrado, al serenazgo de Policía Nacional, que en la cuadra 1 de Girón Progreso habían retenido a una persona que momentos antes había ingresado a un domicilio por la ventana. Lógico que con las intenciones de cometer un acto ilícito, la persona, los propietarios de Quimuelas, a rescatarse que este sujeto ya estaba en el interior de la vivienda, lo han retenido y han retenido el proyecto al servicio de serenazgo. Cuando llegaron al lugar, efectivamente ya la policía lo interviene, juntamente con el serenazgo, y lo identifican a este señor como Alex Brian Pilko Macalapú, de 18 años. Esta persona, bueno, ya hemos intervenido en otras oportunidades, inclusive en hecho que la mansión que está ubicada acá en Girón Mainas había ingresado a abortar una laptop, como cuenta de disposición de la policía. Nuevamente ha sido trasladado a la dependencia policial, yo creo que ya con estos antecedentes que tiene esta persona, también yo creo que la autoridad del Ministerio Público tiene que tomar también en consideración, puesto que vemos que es una persona que es habitual al delito, y ya hay reincidencia en cometer este tipo de hurtos, no especialmente, porque la pasada ingresó, como les digo, a este hotel, y había abortado también una laptop. En esta oportunidad, al ladronzuelo, no le dio tiempo de apoderarse de algún objeto de la vivienda. Si alguna persona se ha visto afectada por el mencionado, puede dirigirse a la comisaría de Tarapoto, para que existan más pruebas, y pueda ser sancionado como se merece. No, sino que él ha ingresado por la ventana, ha visto del inmueble, por la ventana, por ahí ha ingresado al interior. Felizmente no ha abortado nada, porque oportunamente se percataron los propietarios que esta persona había ingresado a su domicilio, entonces ha sido retenido. Si no se hubieran percatado, de repente hubiera llevado lo que ha encontrado, hubiera revisado la vivienda, de repente los domésticos, bueno, lo que encuentra muchas veces, no, estas personas pueden haberlo llevado. Mayor, como usted lo ha indicado, esta persona tiene antecedentes en la cual se espera que las autoridades policiales o judiciales puedan determinar alguna sanción para este sujeto. Claro, mira, son videos de respeto, ya no es la primera vez, ya son varias oportunidades que ha sido intervenido, ya lo conocemos, no a esta persona, ya ha estado en libertad, de repente ha estado cometiendo algunos otros actos delictivos, también si las personas, alguien que puede ver, no, hay imágenes de un video, si lo reconoce, también puede formalizar también denuncias o acercarse a la comisaría, porque ya el Ministerio Público es el que evalúa, ¿no?, en este caso, cuando llegan a la dependencia policial las personas intervenidas, y de acuerdo a la decisión que toma el presidente fiscal, puede quedarse detenido o también puede... Finalmente, el funcionario municipal señaló que deben llamar a la autoridad y hacer la denuncia respectiva para que el proceso de acusación tenga la formalidad del caso y el detenido reciba castigo. Sí, eso es lo bueno, que siempre alertan, comunican, para poder intervenir. De esa manera también hay oportunidad de que llegue la autoridad competente para poder detener a una persona, como en este caso, y en muchas oportunidades también hemos visto que los ciudadanos también son los que apoyan, contribuyen y de esa manera, ¿no?, para poder intervenir a estas personas que están cometiendo actos ilícitos y la autoridad ya pueda tomar alguna acción.